Bueno, chavales, termina un día duro, termina un día que flipáis. Os quiero contar una cosa, yo estoy sufriendo un abuso aquí, no lo he contado nunca, pero realmente en este sitio yo estoy sufriendo un tipo de abuso brutal, todos los días lo he denunciado, lo he denunciado aquí en el santuario, yo he intentado que alguien me ayude, pero no encuentro ayuda. Es un abuso de confianza, es un abuso de jódete todos los días. Estoy buscando un exorcista. Mira, un exorcista para ver si puede de alguna manera quitarle el demonio de dentro a perrito porque no sabéis lo que es, no os podéis imaginar lo que es. Os voy a enseñar lo que es un día en la vida del santuario gracias a perrito. Tú también lo sufres, ¿no? Tú lo sufres de vez en cuando también a perrito, ¿verdad? Sí, lo sé, mira, estás toda triste, estás toda triste por perritos, lo sé, lo sé. Aquí me acaba de venir un loro. Tú también estás, ¿no? Está triste también, todos estamos tristes, por allá hay otro loro. Mira. Chavales, un día en el santuario, gracias a perrito. Me estoy viniendo porque estaba haciendo un directo y cuando he conectado he visto que una de las cámaras estaba como moviéndose. Mira, ya detorciado. Y aquí aparece perrito. Perrito, te voy a reventar a hostias hoy. Hoy te voy a reventar a hostias. Te he visto lo que has hecho. Eres un cabrón. Eres un cabrón. O sea, allí había una cámara. ¿Dónde está la cámara, perrito? ¿Dónde cojones está la cámara? O sea, me han arrancado todos los putos chismes. Me los han arrancado todos, todo. Todo. Te voy a meter una hostia. Te voy a meter una hostia que se va a escuchar en Dinamarca. ¿Tú qué? Robándome pelotas. O sea, me lo han arrancado todo. Todo. O sea, ¿cómo se puede ser así? O sea, que se lo ha llevado todo. ¿Por qué me has hecho esto, tío? Te cuesta un huevo la cámara, joder. Es que se la ha comido. Directamente. O sea, no hay... No, no. Se la ha comido. No es decir... No, se la ha comido. Joder. Todos los putos días así. Todos los putos días así. ¿Vosotros entendéis por qué estoy amargado yo? ¿Por qué cojones estoy amargado? La puta que no pasa nada. Le voy a cortar los huevos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tanta movida hay por aquí? Se viene así como una tormenta o algo, ¿no? Parece que viene tormenta o qué, jeep, jeep. ¿Tú qué crees? ¿Se viene tormenta o qué? Deja a Gertrude en paz, cojones. Déjala en paz. ¿Tú crees que se viene... Oye. Te voy a meter... Venga para el agua. Venga para el agua, hombre. Venga para el agua, que te doy en el culo. Está bien, Gertrude. ¿Sí, no? Vámonos. Es que las echa, eh, mira. Las echa. La cabrona las echa, las avestruces. O sea, tan canija que eres y tan cabrona. De verdad, no te rasques que te voy a dar en el culo. Te voy a dar en el culo. O sea, que es que las echa, que es que se ha ido. Se ha ido la otra. Mírala. Allá se va. O sea, la ha echado. O sea, la ha echado. Y tú con todo lo grande que eres, hija. Y te has cagado. Bueno, ¿y vosotras qué? Pues eso, ¿no? Eres muy mal a veces, eh. De verdad, qué cosa. Uy, no me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas, tío. ¿Otro? ¿Otro? Joder. Este caiso lo ha tirado al agua y lo ha sacado y lo ha volvido y lo ha sacado y lo ha metido, ¿no? A ver. Sí, es de efecto. En efecto. La puta que lo paré. ¿Pero por qué hace esto? Esto está jodido ya. No tiene luz, ni gana. Están metiendo el agua. Toma por culo. Que por qué estoy de mala hostia todo el día. Pero si es que esto es... Dime, dime, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ya lo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo jodes todo? ¿Por qué me lo jodes todo? Si yo soy bueno contigo, perrito. Yo soy muy... Oye, no me tires que te meto, ¿eh? Míralo. Míralo como me... Oye, oye, que te meto yo, ¿eh? Te meto yo, ¿eh? Pórtate bien que te meto. Tú conmigo bien, ¿eh? Amigos. Amigos, que tú tienes cuernos, pero yo te meto un cabezazo que te reviento. Eso es. Muy bien. Muy bien. Así. Así, ¿eh? Si a mí no me metas el cuerno, que te meto. Ya me ha roto dos chismes hoy, cabrón. Dos chismes me ha roto, ¿eh? Que lo sepáis. Pues ya lo habéis visto, creo, ¿no? Sí. O sea, yo venía para arreglar esto y entonces me ha arrancado de cuajo esto. O sea, es que me lo ha arrancado de cuajo. O sea, ¡perrito! ¡Cago en tu padre! ¡Perrito! ¡Perrito! O sea, que me ha arrancado todo. El cable, el cable eléctrico. ¡Perrito! ¡Te voy a cortar los huevos! Cuando te pille, te voy a cortar los huevos. ¡Con un tenedor! ¿Dónde está perrito? Tú dime algo. Dime algo. Que tú lo conoces. Eres amiga. Mira, por ahí apareces. ¿Qué ha pasado con la cámara? ¿Qué ha pasado con la cámara? ¿Qué ha pasado con la cámara, cabrón? Que te voy a dar en el culo. Te voy a dar en el culo. ¿Qué ha pasado con la cámara? Espérate, que te veo con un colega. Usted con la pelota bastante bien, ¿no? Bien. Espérate, que le voy a meter de hostias al perrito. ¡Perrito! Sí, con la novia, ¿no? Chuleando, ¿no? Chuleando con la novia. Te voy a romper el culo. Ven aquí. Ven aquí, que te voy a romper el culo. Cabrón, ven para acá. Me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted sobre perrito? ¿Es bueno o es malo? Malo, ¿no? ¿Y usted qué opina sobre perrito? ¿Que tenemos que cortar los huevos a perrito? ¿Que cortamos los huevos? ¿Sí o no? Sí, córtale los huevos. Se los arranco yo de un mordisco. Me cago en la leche. Me cago en la leche, se los arranco yo de un mordisco. Me cago en la leche. Yo te ayudo, papi. Yo te ayudo. No te preocupes. Yo le cortaré los huevos. Yo le cortaré los huevos.